Mami, aviéntate, Fulking Down de la Bloom, señores, 5K de la Bloom, y se decide si te veo, yo creo que te veo la luna de la música bien, y después de un ayuno de un paso con el hecho por ser mejor calificado en puntos comunes y canciones, y no, hay que ver el último recital, ay, que onda chavos, ay señores, pues que les cuento, que ahí viene, después de una semana media, media loca vamos a seguir farmeando este desmadre, posiblemente ya sea el último que hagamos, ah, un ratito más, pero, si, no, ya, ya el juego ya estaba empezando data, pues no se hace tedioso, sino que, pues ya no, ya no hay más que hacer, ya no hay más que hacer, la liga, obviamente en lo que estaba ya, en la que estoy, que es la de solo self-found, el originador ya se, ya se quiere ir a la goma, porque el invicto es Aztec, y pues no, entonces lo único que me mantenía más o menos activo, pues ya, hasta ahí, hasta ahí, entonces yo creo que, ahora sí que será totalmente hardcore, la última muerte, y pelas, luego estoy batallando con los settings en, estoy batallando con los settings en, del OBS, no, hay veces que jala bien, hay veces que no, no sé, no sé qué pasa, otro codificador no se ve, no se ve, no se ve chido, pero, pues es que me tardo más en, configurarlo, bueno, mi tiempo se acaba, se me acaba configurando lo que en vez de jugar, entonces, vamos a tratar de, de finiquitar, ahora sí que la última vida y pelas, lo que necesitamos es, ahora ya hablando del juego, y dejando la vida, bueno, la vida privada del lado, necesitamos, necesitamos, estamos por ver un poco más, aunque no más, no, no creo poderlo armar con lo que tengo, por cierto, los mensajes que ven ahí, son de la liga en la que estoy, a ver, permítanme, no voy a quitar para que no, no me esté distrayendo, pero aguante, a ver, ahora sí, estoy en el mata, porque es lo que me entretiene, no juego ni Gears, pero me entretiene, como Castel, wey, a ver más tiempo, pero lo que he visto es que mucha gente está gesteando, bueno, mucha gente está jugando, está jugando este wow world warcraft pero no sé lo jugué hace mucho tiempo pero si me llegó a atrapar un buen rato al final terminaba siendo como otra chamba porque tan solo subirles tan solo subir y hacer las diarias era una chinguita no cualquiera podía mantener ese no cualquiera puede mantener ese nivel la neta menos ahorita que en ese tos por lo menos trabajaba menos horas pero me daba tiempo de hacer más cosas jugando ahora yo creo que si me llega a atrapar eso puta me quedo sin vieja más 2 2 3 3 4 4 4 5 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 La verdad... ...lo estoy considerando muy seriamente... ...ah, es que no sé... ...es que circadí mucho tiempo... ...pero no perdí, no fue perdido... ...la neta me divertí... ...me divertí un chingo... ...tenía yo mi clan... ...raideábamos todas las noches... ...bueno, cuando se podía... ...lo estoy considerando seriamente... ...regresar al WoW... ...a neta empezaría con... ...probé mi... ...crebé que una semana antes de... ...de que empezara... ...a parte por Azeroth... ...una prueba así de como... ...regresa para que no pierdas... ...no sé qué... ...y se lo den... ...no sé qué... ...a que te den las expansiones gratis... ...ya pues voy a entrar... ...tenía... ...añísimos... ...que no había entrado con mi cuenta... ...todavía está ahí mi... ...mi... ...demon hunter... ...no, no era el demon hunter... ...mi... ...ay... ...era mi casa... ...era un beast master... ...tenía mi beast master ahí... ...de nivel... ...ay... ...no he respeado... ...hasta entré ahí... ...tiene mis monturas... ...mi elefantito... ...no están tan manches... ...yo creo que ha de haber... ...cosas mucho más locas... ...de hecho... ...me quedé todavía... ...con el sistema... ...ya ven que... ...en el cambio de... ...del... ...cataclysm... ...bueno... ...de... ...Wrat of the Lich King... ...to... ...cataclysm... ...el finche cambio ese... ...cambiaron la... ...pues la forma de jugar de... ...la forma de jugar de... ...la forma de jugar de... ...hunter... ...¿quien es hunter? ...es este... ...tengo más tiempo... ...bueno... 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 ...yo le digo hum... ...entonces ya... ...la manera... ...como lo usaba yo... ...ya no... ...ya no... ...ya no es lo mismo... ...entonces... ...quién sabe... ...ahora cómo se juegue... ...de hecho... ...me hice una cuenta... ...así toda feya... ...bueno... ...una... ...una... ...una que no puedes usar de... ...bueno... Ni siquiera me acuerdo como atacar, no mames, ya no tengo ni los vines, nada, nada, nada. Me acuerdo que antes usábamos un chingo de addons a lo wey. Es que era lo chido no, porque te arroba un buen tiempo a hacer las cosas. Hasta te ayudaba para raidiar y todo el pex. Había addons para tanque, healer, DPS. Ahí te ayudaban un chingo. Y más si reidiabas puro jefe loco. Y me acuerdo que lo máximo que hice con mi clan. Cuando estaba en el Lich King. Creo que llegamos a unos gemelos. Nunca llegamos al pinche hartas. Creo que estaba muy cabrón. Necesitamos primero ser, creo que todos tener este. Niveles de armas bien cabrona. Y conseguirle hacer un pedo. Aparte no era un clan así de esos hardcore. Dedicados a subir. La posesión está cargando. Va muy arriba el grupo de Aztec. Por cierto, si alguien los ve. Se llaman hat blade con T. Hat de sombrero. Y blade de espadita. La vuelta es muy probable. Todavía hay que andar por ahí. Triple kill, we. Triple kill, vienen por Kumai. Bien, buena la mami Kumai. Bien, Kumaisita. Esta es la corona que sea con Andi. Ándale la Kumai. Por algo está ahí con Andi Nation. Y la banda de la pata. Pero si estoy pensando. No estoy considerando. Regresar. Nomás por. Por cambiar ya. Porque. Ya mucho tiempo he jugado. Diablo. Neto. Es más. Me descargué. Al equipo de Aztec. Bad of Exile. Pinche juego. Todavía no sé qué pedo. No se está dejando. Está intentando. El equipo de CTV. Así que si alguien quiere cargar a un pinche Nubai. Pero Nubai, Nubai. Ya le dio la vuelta al equipo de CGD. Te lo digo. Mi buen. Soy todo oídos. Mi Deus. Quiero ver. Si es uno de los contadores. Siempre estoy viendo. Sé. 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 Se va. Sé. 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 fió Sé. Santo. Fíjate. Me gusta jugar. Heroes. Si de verdad te estuvieras jugando la vida, una cosa así. Ahora sí que para casuales como yo. Yo lo hago por jugar y aprender. Aprender a usar personajes. Yo no me... Mira pues como diablo, no estoy... No soy cerrado, uso de todos. Igual ahí en Heroes of the Storm. Ustedes son de todos. Tanques, DPS, especialistas. Me encantan los especialistas. De hecho... De hecho el rework que le hicieron a Asboden estuvo chido. Estuvo chido porque es el que más uso. Bueno no, no es uno de los que uso. Me gusta usar a la... Me gusta usar a la... A la picharaña patona. ¿Qué más? Casi no... Casi no... Debería de usar más a los de diablo. Que sería el... Sería el necro. Pero no me acomoda ese tipo de juego. O no sé usarlo bien. Yo creo que es por eso. Y por eso ahorita... Por la velocidad con que tienes que jugar y... Porque eres muy, 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 muy frágil... Me gusta jugar con Tracer. Es decir, que... Es decir, que... Si hoy quedara afuera... Lo estamos dejando afuera. Ya le falta un cachito... Para llenar. Pues ese diablo yo creo que... Pues lo vamos a dejar un rato. Descansa. Llegó un... ya me llegó el que ya he jugado mucho tiempo y tantas veces que ya necesitamos cambiar por decir compre el varifel uno y no lo he jugado y mira que yo soy no por lo menos desde todos los varifel los he jugado pero así a morir este no lo he jugado y lo compre porque estaba en porque estaba en descuento ya con todas las pensiones y no se que tanta madre para que se atraía y ya baila como 400 varos de los 800 mil que va a haber ahorita pero ese varifel 5 por cierto cuando lo compre en una semana después van diciendo no pues que varifel 5 ya va y es de la segunda guerra mundial el precio pre-order son casi 1600 varos 1700 no manches bueno la versión deluxe pero aún así no manches es demasiado es que 7 que que ok cago dinero normalmente dejo que el mato hable ay ya me valió mal es que este mapa tiene buena densidad me puso una cojita con diferentes circunstancias ya será cosa de analizar la actualidad pero nada dejenes de J-Way a ver que le afectó muchísimo al equipo de Cryptic J-Way a tal grado que no quiero decir de más pero a tal grado que el equipo de Cryptic como tal como tal podría dejar de ser patrocinado así no me quiero decir de más porque no me corto de a mí 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 es algo que me caga los huevos porque las empresas norteamericanas entran muy campantes a patrocinar muy felices negativos Pero es que a ellos siempre les gustó, siempre van a querer ganar, siempre, entonces si Cryptid pierde, se perdió. Dice que Fuerza Spira hay 10 de 2 para cuarta, para cuarta. Dice por acá, mata porque no te guachamos, porque no te guachamos con nada. No te guachamos, no te guachamos. Están más bien. I'm still waiting. A parte por lo que veo en esta temporada No llegué ni a mí Bueno, no he llegado a mí Normalmente llego a 1200 Bueno, también lo estoy haciendo todo de a solo De hecho, parece que es una disculpa a todos los que me han pedido Que les haga el paro aquí en Hardcore Pero esa temporada fue así Entonces, todo lo tenía que hacer de a solito Todavía Nada más pienso Lo que yo considero es lo máximo que puedo hacer de Grey Rift Ya, hasta ahí Y si sigo jugando un poco más Ya empezaremos a hacer las parties y todo lo que se necesite Creo que no queda mucho tiempo No queda mucho tiempo en la temporada Sí, la temporada debe estar acabando en una o dos semanas Aunque no han hecho la noción A huevo se va a tocar la noción Ya sea Ya sea Ya sea San Francisco Quiero ver Que le ganes A uno de estos Quiero ver que le ganes a uno de estos Dice Agarró a Antrax Puede ser que ya no se llame Encriptor Dice va a haber segundo mapa Es un solo nombre Siempre ha pasado lo mismo Con los equipos de patrocinio en Latinoamérica Estoy de acuerdo Mira, deja te digo Kumaisita Sin duda alguna es la mejor jugadora De este equipo Sin duda alguna y tiene experiencia en ProCircuit Su equipo Estuvo en primera fuerza Ella no jugó con su equipo Cuando estuvieron en primera fuerza Sabroso No clasificaron a finales Pero si estuvieron en la fase de grupos De primera fuerza Alabado sea el descanso Después de trabajar un chingo Si reattajes Cuando corrosas Están nation Reco Están 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 Nos evitamos de pedos No hay bichos de cordos No hay bichos de cordos No hay bichos de cordos No le estoy poniendo atención que no se me acabó el... ¡Se me acabó el Hatred! Así no me matan por andar de mamila esto Ya ha sucedido, eh, ya ha sucedido No hay bichos de cordos No hay bichos de cordos No hay bichos de cordos Lo mata porque casi no lo escucho Vamos a tener dos mapas Vamos a tener dos mapas Entonces... Ahí está Yo creo que a diferencia de... Perdón si nada más que... No hay bichos de cordos ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Que salgan ratito! Desaparecer perro ¿Qué... ...pasados... ...de verga? ¡No manes! ¡No manes! Estoy a llegar a 80 para empezar a... ...a pushear ¿Cuánto tengo? ¡Ay no mames! No tengo casi nada ...para hacer más de estas y... ...ahora si hacer upgrades Es que me lo gaste todo, que pedo No, me voy a tener que jalar de todos lados Necesito... ...necesito morraya ... 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 Me cueteé a Mestack, güey. Y que se pudieran ustedes, que la gente los pudiera contactar a través de la página de Charly 6 Game. Y te lo digo sinceramente, creo que Majestu, pero se lo dejó muy seguido, muy seguido. Y yo creo que Kumaisita no les diría que no. Kumaisita no les diría que no. Traes una bestia de equipo. No sé si logren ser campeones de la LPL. Yo te pongo, te pongo pegándole a la final, la neta. O sea, hasta ese lugar he puesto a mí. También Invictus está muy perro. El equipo de... Ahorita estamos justamente perdiendo el tiempo. No quiero ser un gacho con ningún equipo, güey. Te voy a decir a qué equipos de los nuevos veo para pegar la... Apenas estoy jugando, ya están los de la chamba. A ver. Voy a poner cuatro equipos. Déjenme reporto. Ya están jugando estos de Aztec, ¿eh? Ya se están enojando estos de Aztec. Repito. Si el equipo de Aztec y Sport gana un mapa, gana este, se acaba, ¿eh? El que gana este mapa, se acaba. El que gana este, se acaba. Este ya es vida o muerte para cualquiera. Ya ven, no crezcan, no crezcan. Viene en Corp, cambia de nombre. Ahora se llama Exxonation. Veo muy fuerte el equipo de Trader. Están chavos, quédense chavos. Vivan lo que tengan que vivir ya. Vivan la feliz. Eche vida, para eso se hizo. Se la va a llevar el equipo de Aztec. Se la va a llevar el equipo de Aztec. Se la va a llevar el equipo de Aztec. A ver, apúnteles. Es que están en el equipo de Aztec. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vengeance. Y, distancia. Se los van a subir. Y esto. No, 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 no. No hay nada. No, no. No, no. Tienes más tiempo. Falta un chingo de gemas. No puedo creer que tenga tan poquitas. Voy a tener que terminar haciendo unas Goblin Runs. Ah, la más segura es de que le metan de alguna vez. Así como esté. . . el rift gun algo que si les digo si esperaba que ganara Y nada, vamos a juntar las llaves que necesitamos y peles. Como quisiera que de verdad hubieran habilitado el pvp, por lo menos lo haría más profesional del pedo, es más hasta liga sería. Pero pues nada más nos lo prometieron y nada, pura verdura nos dieron. No, 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 no. No, 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 no Se asustó hoy. Ah neta como van los borrachos. Eeeepa. Mmm que superma pajarata. Tiene buena densidad. Ah cabrón. ¿Era? Sí, conseguidos. ¿Era? El grupo ! Eeeeh! El grupo esta anuncia al cripto, mark franto. Podría ser el extracto de la... Podría estar... ...cidado. Imagínense... Imagínense... ...como... 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 No, no mames, agarrón, wey. Agarrón, no, cada ocho días ese grupo va a estar idiota. Vamos a hacer el sorteo a ver cómo les vale a todos. No queremos afectar a nadie, por eso se hacen en vivo, por eso se hacen desde antes con A como va a ser la cosa Van a intentar sacar la partida Se viene con todo 423 Sin resistencias Puede guardar Dice el Dementis Mata, no voy a poder jugar Manda la bendición a los borrachines Vamos a ver si podemos hacerle algo A ver si le puede meter resistencias Ya tiene 12 A ver Por cierto, no este domingo No este domingo 26 No, no este domingo 3 Domingo primero Creo que es el domingo primero No sé que domingo sea No este domingo No pasó mañana Sino el otro domingo Es el sorteo Es el sorteo De la LPL Primera fuerza Para que nos vayan a seguir en vivo Sácatelas con el 10 Triple kill La comanchita se reventó a alguien Ya, después de tantas muertes No he podido juntar nada chido Te andan cruzando papi Te van a bajar Vamos a guardar El equipo de Aztec El equipo de Aztec Pisa para atrás CGV Dice A ver Borrachito Mata ¿Das clases de Gears? No No te doy clases de Gears Te puedo dar clases De De otras cosas De que te puedo dar clases De ¿Qué se llama? Ser pro De superación personal De varias cosas De varias cosas De pláticas En público Cosas así No De que No estoy ya Bien Los de El equipo de Aztec Queriendo sacar esto a flote Están viendo presionados Están viendo La Sus clasificatorias Que se pueden ir A la mierda Sácate Las dos por dos Dice Ganamos Dos Perdimos Tres Estamos dentro No sé Súmale Dice Dame clases de fútbol Ahí sí Mata Segundo la jornada De Ganar La jornada De Perú De Súmale Los Tres De Tres De Tres 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 ¿Vale? Segundo la jornada ¿Qué es para mí? Dice Tres Tres ¡Esto fue solo un rato! ¡Estoy esperando! Ahí está, no está el pinche OTA Estoy viendo, no está el pinche corrupto De mi tocayo La gente rápida ¡Guantos de rato! ¡Cuéntame! ¡Supro Phi! ¡Eshalo de los tipos más claros! ¡Supro! ¡Eshalo de los siete! ¡Seven! ¡Eshalo con entretenencia! ¡Esto no puedo hacer este ejemplo! Más conmigo, no tengo ninguna idea Hace un momento que no me cambia a sus pibes No te le das de que no te quieres Si se mata, tienes alguna carrera Como lo estudiar actualmente, te voy a decir sinceramente Estoy estudiando... ...escripción. El Rift Guardio es aquí. Viajo. Ah, pues tienes que aprender primero a hablar en público. Ahí está el HD. Y me gusta viajar. Me estoy tomando cursos de fotografía. Se me ha visto en un video. Eso es lo que estoy estudiando actualmente. También tengo ya dentro de mis planes... ...a corto plazo... ...de hablar mi inglés. ¡Excelente! Sí, mata, porque te falta un chingo. Los cabrones de comunicaciones... ...debería de ser... ...vital... ...el English. Sí, yo también estoy pensando... ...como tercera lengua... ...va a ser mandarín, cabrón. También es idioma de alemán, pero es muy, 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 muy... ...poco, muy poco alemán. Casi me ha dado cuenta que no lo estudio. Y quiero terminar el francés. Quiero perfeccionar mi inglés. Y... ...si te refieres a estudios profesionales. Y te va a salir caro, güey. Soy licenciado en relaciones internacionales. ...es egresado... ...de la máxima casa de estudios. Eh, cálmate, cálmate. Tengo por si querías saberlo, ¿no? Por si andas de metincha. Igual a la gente le vale dos kilos de verga. Pero... ...pero para que vean que... ...no andas comiendo con los verdes, eh. Bien los de CGV, güey. Andan haciéndola chulo, eh. La andan haciendo muy bien. Alicio, guapa, pásicamente la alicio. Y ese es un linchio, prendece. Quiero tener el 1-1-1 y al que... ...el máximo de los verdes. ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¿Qué es lo que está pasando? ¡Raisón! ¡No! 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 Hay un momento dentro de las vidas Que es el del otro que es el del otro Se dice Y detenido Ca haría y... ...más de 4 ¡No! ¡No! Y pues... Si lo hicieron que robaron el juego Si no lo hubiese hecho el juego, si lo hiciera, me robaron el juego. 4-2, Gb, ya se me equivoco. No, no voy a pensar que el juego esté bien. Ya se me va a pensar, no voy a pensar aquí. El juego está bien, no voy a pensar bien. Bueno, estos, bueno, al igual es el error que se tiene transmisión aquí para este B-18 de las dos. ¿Qué es eso? ¡Mi puta! ¡Cállame mi bendición! ¿Qué es la gran? ¿Me quedé esperando? ¿Qué es la gran? ¿Me quedé esperando? ¿Qué es la gran? ¿Qué es la gran? ¿Qué es la gran? ¿El líder de la gran... ¡Aplausos! 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 Si el equipo de Edgar tiene equipo, por que tú no. Ah, pues si el Edgar no tiene equipo, por que tú no. Imagínate, le voy a hacer otra. Por alguna razón. Por ejemplo, mira, por ejemplo. Este, el equipo de Don Wilson mató en contra de I.G.R.2. Tuvieron problemas de horarios y el equipo de Mexican Gears no se presentó en tiempo. Gros, el capitán de I.G.R.2, puso un reclamo bastante bien fundamentado. El cual nos hicieron mandar acá al puerto digital. También generó ahí una situación, nos los mandaron. O tal de que, imagínate que el equipo de Mexican Gears hubiera sido el mío. ¿Qué hubiera pensado toda la comunidad? ¿Qué hubiera pensado toda la comunidad de que les van a reprogramar la partida Mexican Gears? ¿Qué hubieras pensado tú, Blum? Es que qué manchados. Te hubieran dicho, esto está truqueado, esto está mañado, esto está danza. Porque a Mexican Gears, el equipo de Mata, el equipo de Mata, le dan esa oportunidad. Por eso de que yo soy director operativo. Abrilero de médico, el equipo de Mata, el equipo de Mata, el equipo de Mata. No, 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 no. y eso es porque no tengo credibilidad del torneo de la guerra ya estoy bien esta cuando esta a los atendidos ¡Suscríbete al canal! subirme en medio no 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 Jersey tenemos el gran para el en el el cuando cobran la inscripción para jugar no es una inscripción no es una quarta de compras son unos 400 costs los que se mata saludo saludos saludos es importante saludos 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 ¿Qué pasa si se alargó este enfrentamiento? ¿Qué dice por acá? ¿Qué chingados dice? Mata, ¿qué se necesita para meter clan a la LPL? Se necesita que ustedes se encuentran en un torneo, en una liga que les va a sacar lo más culero del mundo. Vas a saber cómo está. La LPL debe generar el equipo de la LPL, sencillo. La LPL no es para el equipo de la LPL, puede ser equipo nuevo. De Aztec no se quiere despedir de primera fuerza, lo sigue intentando. Lo voy a decir como es, veo muy fuerte a CGV, muy fuerte a CGV. Y veo más fuerte al R2. Lo voy a decir como lo siento. Qué buena doble kill del pincha chow. CGV va a meter 12 equipos y va a ser el primer equipo en la historia de toda la liga profesional latinoamericana. En meter al R2 y al principal. Ya estoy viejito. Ya no le he dicho chido a los clics. Ya es el primer equipo en la historia, 6x2. No manches, si tuvieron tocan estaría chingón. Bueno, regresando, no sé por dónde lo leí. ¿Qué se necesita para entrar a la LPL, güey? La LPL... Simplemente necesitas juntar a tus jugadores. Hablar con ellos. Tres más. Esperar las cojeras más grandes narradas en el mundo. Y... Hasta donde pegue, cabrón. Que sepan que van a perder muchas partidas. A menos que sea una verga tu equipo. Fíjate. 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 Fíjate... 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 Sobre, dale duro. No estamos todos contratados de un chaval de la… ¡No en un laberinto! ¡De Slapwatches! ¡Ay, ya no te viste a un laberinto! ¡¿Las una de y no estas que tenga el nombre de que esta? ¡Las una de y no estas que tenga el nombre de que esta! ¡¿Que es?! ¡ ¡No puedes esto! ¡Cuerdas! ¡Más que ese ahí con al Eruuu! ¡No mames! ¡Ah! ¡Deja de eso! Puras aguas locas, de garrafón de rotoflas No se pudo darlo en la casa A ver, no se pudo darlo en el barco A ver, no se pudo darlo en la casa Preparado? Vale, por favor de la venta No se pudo darlo en la casa Pero Aztec puede cumplir problemas El enemigo se enriquece el enemigo del enemigo de la opción de la estrellita, se puede salvar el enemigo. La opción de la tuya no se enriquece. Y el enemigo de la alguna u otra vez que se guiara para que no se pierda la opción. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pues... Había... Vaya... Tiene muchos dedos... También... El que sirve, sirve... Pasaron problemas... Pasaron problemas que les afectaron... Crezcan... En segunda fuerza... Ganen el... Premio de segunda fuerza... Ganen segunda fuerza... Veo muy difícil segunda fuerza... No va a ser fácil, Kumai... Y por ahí... Y te voy a decir un equipo... Un dicto... Que para mí... Trae para ser campeón de la LPL... No se confundan, señores... No ganar segunda, tercera o cuarta fuerza... Quiere decir que es campeón de la LPL... Campeón de primera fuerza... Solo es primera fuerza... Los demás ganaron... Pues nada más dinero... Pero hasta ahí... ¿Sale? O sea... No se confundan y digan... Ah, soy campeón de segunda fuerza... Ya soy campeón de la LPL... No... Te digo, Kumaisita... Aquí se... Conectó el equipo... Profesional... Porque tiene jugadores profesionales... Majesty... Que está en primera fuerza... Está en victo... O sea, le está juntando de uno en uno... Estuvimos viendo en vivo... Y dijo... Estos güey... Esa Kumaisita para Majesty... Y... Y... Talento... Solamente AndiNation... Y las demás... Soy yo el lento... Han logrado estar en primera fuerza... No lograron mucho en primera fuerza... No pasaron la fase de grupos... Tú traes buen equipo... Kumais... Muy buena jugadora... Tienes mucho que... Incluido que enseñarle a tus chavos... Tienes mucho que enseñarle a tus chavos... Tienes que asumir el rol de líder... Tienes que asumir el rol de líder... Y demostrarle a la gente... Que... No importa... Que seas mujer... O que seas hombre... Cuando tienes los dedos... Pues los tienes... Obvio... Tú los tienes... Te felicito... No se disuelvan... No se caigan... Porque esta... Cogida que les pararon... No se las dan... Cada ocho días a la gente... Juegan bien tus chavos... Pero... Ante lo que vimos hoy... CGV... Un equipo... Que desde que se registró... A la LPL... Dijo... Vamos a hacer primera fuerza... Vamos a hacer primera fuerza... De hecho... Trajeron... Al... El R2... De CGV... Y... Baja la baraja... Veo más fuerte al R2... Incluso... Como que el juego me está diciendo... Ya vas... Ya vas... Ya vas... Pues a crecer... A crecer en la... En segunda fuerza... A consolidarse como equipo... Y sacar el pecho... Eh... A sacar el pecho... Porque no es fácil la Liga Profesional Latinoamericana... A lo pecho... Pecho... Tienen dinero... Ya... Se está firmando... Lo que sería el siguiente... Torneo... Va a haber un incremento todavía... De... De... De lo que son los... Este... Premios... Ya que ando aquí perdiendo el tiempo... En mi tiempo... No hombre... Voy a poner... Lo que son... Los premios... De esta temporada... Repito... Los premios... De esta temporada... Para las diferentes fuerzas... Esos son los premios... De estas fuerzas... De acuerdo... Ahí lo tienen... Esos es lo que ganan las fuerzas... Primera... Veinte varitos... Segunda... Ocho... Tercera... Seis... Cuarta... Cuatro varos... Pues también... Mames... Ojalá me hubieran dado eso a mí... Eh... Primera fuerza... Eres chido... Ya... Este... Lo que va a ser... Segunda fuerza... Va a ser... Este... Me parece que van a ser... Diez mil o doce mil... Con eso... Tercera fuerza... Va a alcanzar los ocho... Cuarta fuerza... Van a ser cinco o seis... ¿Me explico? Dice... Pero Cougars... Es de Lucens... Es otro Cougars... Pues que te digo Daniel... Si... Te cuento... Bueno... Te lo voy a decir a ti en vivo... Y la gente ya lo sabe... Cougars Gaming... El roster original de Cougars Gaming... Es... Básicamente... La base de todo Lucens... Es la base de todo Lucens... Van a estar aquí en la LPL... Aquí en la fuerza... A menos de que pase algo... Va... Van a estar aquí... Viene muy fuerte el equipo de Cougars... Traen a Cougars... Traen a todos... O sea... Traen a todos... Va... 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 Viene a... ¿Viene a...? Dice por acá... Si... Viene a... ¿Viene a...? ¡Suscríbete al canal! 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 mapa, pero el primer mapa si estuvo si se narró a conciencia el pez que después de ese 7-0 que todos nos bajoneamos sinceramente vamos a acabar nuestras madres no te vayas Aztec porque posiblemente el ganador de esta partida los veas en segunda fuerza posible muy posiblemente el ganador depende de cuánto ganes ustedes ya Aztec ya son segunda fuerza el ganador de esta partida falta segunda fuerza no piensen que sea una realidad tenemos que ver que es un handrein ¿eh? pero no sé cómo ganan se ganan, no lo mismo ganan sin que sea por ahí se ganan sin que 6 igual esto de los dos se da a segunda fuerza pero básicamente aquí el ganador el ganador o el perdedor ya mínimo llegó una de las terceras pues el ganador podría jugar en la segunda fuerza en la primera fuerza en la primera fuerza porque aún no la falta en la primera fuerza 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 es el R2 de el R2 de ¿cómo se llama? algo que da que llegue ese ganador una una llega CGV le dice a D-Generation los campeones de D-Generation ¿qué bolas? de a como para que te cambies el nombre de a como para que nos representes de a como va a estar el tiro mentalmente para que sean parte de nuestra cuadrilla así le dijeron a los campeones de cuarta fuerza D-Generation D-Generation ahora pisa los bezels renuncia a su a su boleto para tercera fuerza y dice pues nos vamos a primera pero le dice CGV va quiero a tus mejores jugadores a tus cinco y te voy a meter dos refuerzos y CGV el R2 como tan juega hijos de su puta madre así sinceramente juegan mañana mañana el día de mañana por primera ocasión en la historia jamás inédito que un R2 esté en primera fuerza y más inédito venga con Gurukiller me puede mandar a Nexus hasta tercera si hoy Nexus pierde me lo puede matar hasta tercera mi bolso bueno de este yo para que no digan no es el hijo de el 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 mi es Podría clasificarse a primera opción Y tendrían el primer equipo en toda la historia de la liga profesional latinoamericana En una revolución que no salió en un segundo El primer equipo Nadie lo ha hecho Nadie Se comenzó ya toda lenta Si, ¿qué pasó? Si, puerto, ya te viste lenta ¿Cómo decías? ¿A qué hora sales? ¿A qué hora sales? Por ser pan que quiero dar Por ahí No se puede ver nada Mata, hoy va a ser titular El mundo de Gart No lo sé No lo sé Mata contra el principal CGBR2 No lo puedo decir Señores, ¿por qué van a decir? Bueno, CGBR2 Está contra el único equipo vivo Buenos iniciadores de la primera temporada de la LPL Que puede intentar ser primera Nada más había dos en la contienda Que era LP Gaming Que perdió la semana pasada Ya va a ser segunda fuerza Así que por ahí dice No, este Azo va a ganar Una fuerza Muy difícil que Dar un ganador Dice una cosa Ya Desde este post web Y el otro es Scanner Va el R2 En contra de Scanner Uno viene invicto Es muy posible que CGB Se lleve el primer mapa 7-0 Lo digo Sinceramente Lo digo abiertamente Lo digo como es Sin leer Sin sentir remordimientos Por Elite Que lo estimo mucho Es un iniciador Es un gran amigo Pero te lo digo Elite Sé que tienes el sueño Sé que tienes la esperanza Tengo hambre Pero Comparto lo que te pusieron Una publicación En contra de Scanner En contra de Scanner En contra de Scanner Algo de Scanner Se puede ganar Pero Más para ser No hay No hay No hay No hay Yo creo que Mañana En un solo mapa Gana el equipo Que Si no llegara a ganar Se le tiene que ganar Para el mapa Se ha todavía más Pelado Yo creo que CGB Gana A C-0 A C-0 A C-0 Igual Igual y no No lo he No lo he Dice Buenas noches Pinta A sacada De la parte De la parte De la parte De la parte Dice Sinle A ver A ver Se caga La ve Mata A comprar A ver Si ya lo leí Dice Print audio Te gusto A caza Ah, ya, que loco. No te lo hago mata para subir un equipo. No te lo pierdas. No te lo pierdas. No te lo pierdas. No te lo pierdas. LPL es un torneo que dura. ¿De acuerdo? Y se trata. De que tu equipo participe. En una convocatoria internacional a nivel latinoamérica y Europa. Y ya también en el norte del continente. Donde se registran más de 150 equipos. Profesionales, semiprofesionales, amateur. Y se registran y participan en una serie de clasificatorias. Que les permite aspirar a una de las cuatro fuerzas que hay. Las fuerzas son los niveles a los que puede aspirar tu equipo. Cada fuerza tiene un premio económico diferente. Entre más fuerte sea la fuerza. Pero en la fuerza va a haber premios económicos más jugosos. Etcétera. Etcétera. Y decides con el nivel de tu equipo a qué fuerza va. Dependiendo de las clasificatorias. ¿Cómo te registras? Cada tres meses. Salen las convocatorias. En la página que nos está siguiendo por Facebook. Ya sea Deporte Digital o Channel 46. Y tú te registras, tienes que pagar nada más una cuota de compromiso que son 400 pesos mexicanos. 20 dólares norteamericanos. Y participas en la LPL esos 20 dólares o 400 pesos mexicanos que lo paga por todo el equipo. No garantiza que estés en la LPL. Te garantiza participar en las clasificatorias. Esto que estás viendo son clasificatorias. Las clasificatorias son los clasificatorias que clasifican a los equipos. Ya chingá. Algo no estaba haciendo. Hay alrededor de 70 lugares. Y se requitan más de 50 equipos. O sea, cuando te quedes en cuarta fuerza al pensar que ya eres alto. ¿Te explico? Al pensar que ya eres alto. Al mínimo le ganaste a la mitad de los equipos. Al menos le ganaste a la mitad de los equipos. Al menos le ganaste a la mitad de los equipos. Y pasando a la mitad de los equipos. Al menos presidente. como que reaccionan a su equipo de esta caja, y a su equipo de esta caja, y a su equipo de esta caja, y al poder el equipo de esta caja, tiene una posibilidad, quiere estar, en sus camisas de usar la cifra, y a su parte de esta caja, y a su parte de esta caja, y a su parte de esta caja, hay una realidad, que es una caja, y al parecer todos los iniciadores de la NPL, y a su parte de esta caja, que quiere decir, que ya se ha desplazado, la fuerza, y el nivel de la NPL, los que aquellos fueron, los que 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 fueron, el nivel de la NPL, la급as de la NPL, seased el once, enara la de la NPL, y si no se desplazen los que fueron, no se desplazen los pescadores, fort harm? y si no se desplazen los impuestos, osic boundary a acá en su cariño, es que ella, los que se desplazen la vaca, y bow a sus pies, y concreto, y a los que se detengan la vaca, ¡Suscríbete! 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 Sí, sí se paga. Ya sea con depósito... ¿De qué tal tú eres? Puedes hacer tu pago en banco, vía la puerta, por internet. Hay diferentes formas. Dice, ya llegué. Dice, el troxy. ¿Cómo estás? Mata, los frijoles que... ¿Los frijoles se quemaron o por qué no jugaron su partida de Héroes de la Tormenta? ¿Los frijoles? Los frijoles se están eliminando. ¿Los frijoles están eliminados? Ya estamos en fase final, güey. Dice, pero tampoco se mamen. También nos trae otro nivel. Estoy de acuerdo. Otro equipo que fue Ronin, que estuvo con nosotros la temporada pasada, es un gran equipo. Es un gran equipo. Es una bestia de equipo. Es un monstruo. Simplemente es una bestia enorme. O sea, este es un gran equipo. O sea, este es un gran equipo. Vamos a volver a volver a la mejor la temporada pasada. ¡Suscríbete! 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 Necesito volver. Tengo algunos nuevos juegos que podrán estar interesados. ¡Bien! ¡Papá! ¡De ti depende Brandy! ¡Que caiga tu equipo! ¡Va a haber empate! ¡Perros! ¿No? ¡Ya sacaron Hongwen! ¡A tiempo Brandy viene defendiendo! ¡Mata! ¡Es mujer! ¡Estás malignado! ¡Ay! ¡No te pasa nada! ¡Papá! 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 ¿No creerán que se siente lento? Me empezó a sentir lento Ya me cansé No se siente Igual le gusta la ropa a poco Que es un buen machín Manteniendo el equipo de Nexus Se lo va a llevar a Nexus Más cada otro Que está Cáptelas bien el Smoke Dice a Facebook A su perfil de Mario Mata Al rato lo veo Al rato lo veo Doble anillo, dice Slendy es mi morrita Pues no que eres mujer, güey O sea, ¿te gustan Las tortillas? Este, güey ¿Te es adicta a las tortillas, mami? Sácate La cela lleva al equipo de Nexus 3x3, güey Mata casi Le atino Dije que la final Se va a ser 4x3, güey 4x3, güey México Contra Perú Y otras semifinales Argentina contra Bolivia Va a ser un norte contra el Suyo, suyo, suyo 8x3, güey Lo voy a ir A ver, voy a ir Voy a ir Voy a ir Necesito calentar mi café, chicas madres A ver, a ver que se quita el aprieto Una huevo de chingada, madre, chúmelo al grupo, güey Si se lezcan 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 A ver, dejen caliento mi café Pues voy a dejar este Un rato al Al mata Acabando esta partida, vienen los borrachitos Decimos eh, doble kill de Nexus Como que Nexus quiere sacar esto Dice, ya es el último Mi buen mamá Siguen los borrachitos, el Edgar Espi en un momento eh El mar de Bolivia es hermoso Ah, pues claro Tal vez mucha gente no sepa Que Bolivia es el único país De Latinoamérica Que no tiene mar, salida a mar Dice, que chingue a su madre El marco de Deco Ah, muy bueno el marco El marco de Deco es muy bueno Dice, dice Fratres se volvió Se violó a Channel Si, 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 si Si, no estuvo bien Es que sabes que mexicano 96 Gran nivel Por acá, pues que les cuento Bien el equipo de Nexus Va arriba el equipo de Nexus Como por 40 puntos El huevo Brandy Ayúdenle bien Bien por la señorita esta La Sintly Sintly O como vergas Todos muertos Le van a hacer la triple Nexus quiere sacar la posesión La triple la está haciendo No va a alcanzar el pinche huevo El huevo, el huevo, el huevo, el huevo El huevo, el huevo, el huevo Se alcanzó a meter el huevo Le dio otros segunditos Ahí vienen los de group killer Quiere intentar doble kill De parte de un A Ah, si se metió Pinche huevo, les dio la vida Pero viene el Zixxu Se acabó Esta va a ser punto para Nexus Nexus 4 por 3, eh A quien ves Ale Corona Para la final Que chingue a su madre Si, si, si Ale Corona A quien ves para la final Voy a leer por Facebook No se metan con mi MVP Los navajeo perros Quien es tu MVP, wey Los navajeo Pinche Jorjito Rocho Si le pones tu trampolín Ya es un evento deportivo, wey Invítame puto No a tomar fotos ni videos Invítame si voy, eh Nada más no me vayan a atracar, wey Si no, no, no llevaría Las cosas, wey Imagínate Me atracan ahí En tu pinche barrio culero, wey Si voy, Jorjito, eh Doble kill de parte de Group Killer Buen cruzadero de Nexus Doble anillo de parte de Group Killer Está agradable el tiro, wey Ahí viene la señorita esta que dice Que anda con la del corral Y que la vaca del corral Y que... Echenmelo sin calzones Doble kill de los de Nexus Les van a empezar a descargar ya lo que es En wey América Vienen por estos weys correteándolos Ahí viene con todo Le pueden hacer la triple Ya les están descargando Esta chamaca juega bien, wey, eh Esta chamaca juega bien, wey Este Sicsus muy bueno Este huele muy bueno Ándale por el Sicsus Viene el Gary Se pasó de verga el Gary, eh La hizo chula Les van a empujar por la parte derecha Lo que sería home del equipo de Nexus Bien cruzados Buen apoyo a distancia El counter en todo Ay, el pinche Smokey Nándale, papá Bad one slice, no? Te estaban esperando Bien por el huevo brandy Doble anillo de group killer Está cerrando la partida muy bien Saben que lo más cagado Que un 7 de 6 No importa el que gane Puedo dejar los dos en tercera, wey Por los puntos Sigue el pinche Rich Y escribe y escribe Denle follow al canal Se nos mete para que no vean como Como trago Dice, los narizones versus saltamuros Pero van a estar cabrones Siento que los argentinos Le van a tener más fácil Por el equipo que es Yo creo que va a ser México-Argentina la final Con respecto a Bolivia y a Perú Creo que va a ser México-Argentina la pinche final ¡Bolas, wey! Viene el Gary, wey Sácatelas con el Gary Anden cabronados Van muy parejos Con esto van a alcanzar Y van a rebasar al equipo de Nexus Eh, wey Igual y nos vamos a ir 4 a 4, perros, eh Igual y nos vamos a ir 4 a 4 Viene el Smoke Smoke Graial Tómala Se la van a hacer a Nexus La va a empatar en este momento El equipo de Group Killer Bien por Group Killer Se va a acabar esta 4 a 4, perros La final es siempre a 5,4 Y pues lógicamente voy por México Que anda men Van TV, que anda, que necesitas Acá te ignoran Dice por acá Juega chido la Splenda Se mamó Vamos a jugar bien la señorita, eh Si te puedo hacer una pregunta Oigan de aquí alguien Es de Group Killer A ver dime Cómo consigo los ítems ancestrales Pues farmeando No hay de otra De hecho Pues es que pueden dropear en donde sea Ya pueden salir en Pues lo que estas haciendo Pueden salir en todos lados Lo que te conviene Es la dificultad O sea necesitas hacer por lo menos Ya sea Tormento 13 Y depende, parece que lo que hagas Si haces Rift Si haces Great Rift Si haces este Bounties Todos, en todos te pueden salir Es más, hasta jugando normal Te pueden salir La bronca La bronca Pues es que Obviamente por cada A ver si se puede Para enseñarte Pero te voy a enseñar algo Tan solo en la descripción De los niveles de Tormento te dicen Cuanto porcentaje tienen Para que te salgan Te salgan los ancestrales Mira Pues es que lo que da la fama De ser castigo Tan solo en Tormento 13 Dice Dice Legendaria Experiencia Y oro Drop rate O sea el Tiempo que sale Que salen legendarios Entre más Obviamente entre más Alto el nivel Más rápido Bueno no más rápido Sino que salen Sale más seguido Lo que Puede ayudarte Si acaso Es hacer great rifts Haciendo great rifts Por lo menos te garantice Que al final Cuando lo terminas Cuando lo terminas En tiempo Te salgan Te salgan Por lo menos Cuatro ancestrales Bueno dependiendo Del nivel de rift Pero pues por lo menos Salen dos o tres No no ancestrales Sino dos o tres Legendarios Ya que sean ancestrales O primals Depende mucho De tu suerte Es como por decir Mira En lo que se refiere Al que tengo Ve No tengo nada Lo único La mayoría Tengo ancestrales Pero para este nivel Ya debería tener este Primals Por lo menos Y no los tengo Lo único que tenía Primals Era para el Para el impale Pero el impale Ya se Me morí con el Con el bueno Entonces ahorita No tiene nada No tiene nada Me quedé sin primals Tenía dos Por lo menos Dice por aquí La Ximena Pinchimata La Ximena ¿Por qué no deja? Ximena ¿Por qué no deja? Tormento 13 Ya me manejo bien Me compré El nigromante Ah vientos Hace dos días Lo tengo más o menos equipado Pero los ancestrales No me están cayendo Es que es eso Tienes que estarle Juegue 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 Hasta que salgan Y más si eres este Más si eres este Necro Porque el necro depende mucho de De cooldowns Bueno depende que Cual tienes Que este set Traes Si un necromante Si necesita Un chingo de cooldowns Es más Para serte sincero Ni siquiera te fijes Si son ancestrales O no Nada más fíjate Que tengan las estas Que necesitas Porque por decir Hay veces que aún Las tres podrían estar En ser una fuerza Hay veces que un Normal Bueno un legendario Normal Tiene mejores stats Que Que un ancestral Mira por decir A donde lo dejé No este ya no es No es que este ya me salió Uno Uno más decente Ya no lo tengo Es que me morí Me morí Se fueron los primals Para decirte que Tenía yo mejor Un legendario Creo que era uno de estos Que el primal Que tenía Una vez tenía Ya voy a empezar a preparar El mensaje a los borrachitos Creo que era este Creo que era este Si te fijas en este Tengo el hyperhit No mentira Es que en este Necesitas Attack speed Y etcétera La build de pestilencia No llego a los 50% de reducción Si que está complicado La Si No manches Si de por si Te voy a enseñar Un demon hunter Para poder mantener Vengan Todo el día Bueno Para que el momento Que acabe Luego lo active Necesitas tener Cooldown De 37% Ve cuanto tengo Entonces Me queda así como unos Un segundo Dos segundos Sin vengan Entonces ahí Ahí me pueden pegar Y pelas Ahí Hasta ahí quedé Entonces llegar 50% Tendrías que tener Cooldowns por todos lados Mira Por eso tienes Cooldown en No pues Cooldowns en En hombreras En guantes Que más tiene Cooldown Ah Anillos tienen Cooldown 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 en Arma Cooldown en 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 la alterna Quien más Ah Y Cooldown en En Como se llama En el En el Amuleto No si Tienes que tener Cooldown en todos lados Para poder llegar al 50% Mínimo Y eso que estás con 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 Necro Creo que todavía es Mucho más 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 Imagínate que la build no sirve de plano La del Crusader La del Condem El Condem de Crusader No manches Necesitas como 53% Una cosa así Muy probablemente Está en tercera fuerza Eso sí Está bien Bueno cuando la armas bien Está bien loco ese build De hecho si te fijas Creo que todos los ¿Dónde está? Habrá que ver Matemáticas ¿Dónde está el leaderboards? Es para que veas Los más pesados Los más pesados Que no sean Demon Hunter El solo, solo, solo ¿Puede ser que estén empatados? Ah ¿Dónde está? Mira, vamos a ver los Crusaders ¿Por qué no hubo jornada cero? Claro que va a haber jornada cero Mira, solo Crusader Todos traen la build Todos traen la build De Condem A fuerzas Claro que va a haber jornada cero Mínimo De hecho ya la jornada cero Empieza el próximo viernes Ya en ocho días Y vean los players levels O sea, tres mil No manches Tres mil cincuenta y siete Tres mil ciento setenta y cuatro Que no tienen vida ¿O qué? ¿Cuánto tiempo tienen de juego? A ver ¡Ahí vienen los borrachitos! Sí Lo hicieron en catorce treinta y nueve A ver Vio giro Vamos a extraer la CAN Pero aún así ¿Cuánto tiempo tienen? Tienen de juego Básicamente este tiro señores Es para ver Si los borrachitos Entran a la LPL Quince horas treinta y cinco minutos Nah Este Este está sospechoso Esto es para ver Si los borrachitos Entran a la LPL señores Están mejor colocados Los borrachitos No, ¿Dónde está? ¿Dónde está este güey? A ver A ver si juega de Garespi El Demon Hunter me conviene más la build de las torretas O la tuya Para fisuras de cincuenta para arriba Van entrando dos de los borrachitos Yo lo considero Que el de las torretas Que es el de Marauder Es más seguro ¿Por qué? Aunque Tiene sus pros y sus contras Es más seguro porque Tú puedes armar Bueno Puedes prepararte Antes de pelear contra Elites O sea Puedes poner tus torretas O sea Puedes poner todas tus torretas Que son como cinco En qué fuerza quedó Nexu Pones tus cinco torretas Entonces Jalas el Elite Y pum Le empiezas a pegar Y desde lejos Es lo más seguro Esta de aquí Esta de De Garesis del Hallowood Esta lo que Lo que tiene Es de que Tienes que saber posicionarte bien Si no te posicionas bien Cualquier Están entrando los titulares Que te den Te bajan toda la vida o se acciona Luego el El ¿Cómo se llama? El awareness Para agregir ya grandes Mira Usado